Lección para el día sábado, para memorizar. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos 9.15. Una noche sin luna, con el cielo ennegrecido como tinta que se derrama, la penumbra cubría a Frank mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad. Después de un rato, escuchó pasos detrás de él, alguien que lo seguía en la oscuridad. A continuación, la persona lo alcanzó y le dijo, Frank, ¿el impresor? Sí, soy yo, pero, ¿cómo lo supo? Bueno, respondió el extraño, yo no lo conozco, pero conozco muy bien a su hermano, e incluso en la oscuridad, sus gestos, su forma de caminar, su figura, me recordaron tanto a él, que asumí que usted era su hermano, porque él me dijo que tenía uno. Esta historia, revela una verdad poderosa, con respecto al servicio del santuario israelita. La Biblia dice que era una sombra, o una figura, una imagen del verdadero. ¿Por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario? ¿Qué nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto? ¿Qué hace Jesús en el cielo como nuestro representante? En el libro La Historia de la Redención, página 158, encontramos la siguiente cita. El sacerdote, en el lugar santo, dirigía sus plegarias por fe, hacia el propiciatorio, que no podía ver. Representa al pueblo de Dios que dirige sus plegarias a Cristo, quien se encuentra frente al propiciatorio del santuario celestial. No puede ver a su mediador con sus ojos naturales, pero mediante el ojo de la fe, puede ver a Cristo frente al propiciatorio, y le dirige sus oraciones, y con seguridad suplica los beneficios de su obra mediadora. Fin de la cita. Texto para memorizar. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos 9.15. Según el diccionario bíblico adventista, el santuario es un lugar consagrado a la adoración del verdadero Dios. Especialmente el tabernáculo herejido en el monte Sinaí, y el templo, que se levantó más tarde, en el monte Moria. Cuán importante era que el pueblo de Israel encontrara una forma en la cual pudiese recordar todo lo que Dios había hecho por ellos. El santuario terrenal viene a cumplir una función sumamente importante en el plan del nuevo pacto, que se había efectuado, serviría de señal, de ejemplo, y de un acercamiento completo a Cristo, pues Él habitaba en medio del pueblo. En el texto clave para esta semana, encontramos una palabra clave que nos ejemplifica una de las características principales de la labor de Cristo en el santuario. Hacemos referencia a ser un mediador, y según el diccionario, la palabra mediador o mediadores son personas especializadas que facilitan el diálogo entre las personas que concurrieron al proceso de mediación. Son una figura neutral e imparcial que facilitan el diálogo entre las partes del conflicto para que se encuentre una solución. Teniendo este concepto un poco más claro, podemos analizar el trabajo que nuestro Señor realiza en función de nosotros, de ser un canal de comunicación y de restauración entre el Padre y su pueblo. Cuán importante es para el pueblo de Dios que podamos encontrar en Jesús, ese mediador. Nadie más nos conoce como Él. Su sangre fue derramada para que toda la humanidad pudiese tener la oportunidad de arrepentirse y ser salvada. Y es aún más interesante saber que en este momento sigue intercediendo por ti y por mí ante el Padre Celestial. Quizá estemos pasando por instantes difíciles en nuestra vida, donde no hayamos respuestas o algún camino para sentirnos libres y cerca de Dios. Es por eso que la lección de esta semana nos enseñará cómo el ministerio del Señor Jesucristo en el santuario puede darnos esa tranquilidad de saber que, sin importar lo que estemos viviendo, la circunstancia adversa que estemos atravesando, tenemos un respaldo, una ayuda, un amigo fiel que jamás nos abandonará y dará la cara por nosotros. Sin embargo, debemos entender y estar alertas, porque en algún momento nuestro intercesor se levantará del santuario y su obra habrá finalizado. Por lo tanto, el momento para entregar nuestra vida a Dios es ahora. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 301, encontramos la siguiente preciosa cita. Habiendo asumido la humanidad, Cristo llegó a ser uno con la humanidad y al mismo tiempo reveló el Padre a los seres humanos pecaminosos. Era semejante a sus hermanos en todo. Fue hecho carne, igual que nosotros. Le daba hambre y sed y se cansaba. Se sostenía comiendo y se refrescaba durmiendo. Se hermanó con los hombres y, sin embargo, era el inmaculado Hijo de Dios. Fue un gran peregrino y advenedizo en la tierra. Estaba en el mundo, pero no era del mundo. Tentado y probado como los hombres y mujeres son tentados y probados, pero viviendo una vida libre de pecado. Tierno, compasivo, comprensivo, siempre amable con los demás, representaba el carácter de Dios y estaba continuamente empeñado en el servicio hacia Dios y los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14 Gracias por ver el video.